¡Suscríbete al canal! En el día 10 hay una especie de mafia o grupo secreto, entonces no sé realmente qué pasó en el episodio pasado, estoy totalmente perdido y desorientado de lo que está pasando. Pero dice, con lechia arremete contra los suyos cierne de desapariciones basadas en pruebas falsas, ¿ok? ¿Eh? ¿Qué heel? 2 de diciembre de 1982 y qué pedo está aquí. ¿Quién es ese? Dice, inspector. La autoridad, pues dice, la autoridad divisional de operaciones de Hexys ha visitado hoy su puesto fronterizo. Conduesta con extrema correa. Gloria. Ok. No sé de qué están hablando ¿Y tú qué? Bien ¿Bien qué? Así que usted es el inspector de este puesto ¿Sí? Eso quiere decir que está bajo mi responsabilidad Bien Bien, 10 prestaciones Puede confirmar en la lotería que fundó Adiós, motivación Cuélgo lo aquí en la pared Volveré dentro de 10 días No gusta que me aburrense Gloria Stroska ¡Ay! ¿Qué onda? Pero, no entiendo O sea, como me reconocieron por ser mediocre ¿Cuál es la pared? ¿Y dónde? ¿Dónde? ¡Ay! Es que no ¿Qué pasa? Es que no entiendo Papeles, por favor Ya me regañaron Motivo de su viaje Vengo de Visión Diplomática Sí, mira, a ver Primero lo primero A mí no me chingues Esto, está bien A ver ¿Eres hombre? ¿Eres de... Cor... Es que ya me puse nervioso Si me equivoco Me carga la VIRG? A ver ¿Eres de qué, güey? De Unión Federal ¿Ese país existe? Ah, sí sí existe A ver Sí, aquí está ¿Tal vez de la República Astrosa o no? ¿Verdad? Ok, parece que todo está bien A mí no Ya, 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 vete, 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 por favor ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Porque me dieron un diploma en la mediocridad Eso ni siquiera suena bien Papeles, por favor, ¿cuál es el motivo de su viaje? Quiero ver el país, turismo ¿Duración de su instancia? Un par de semanas, un par de semanas es bueno Ok, ok, el de este está, esto está mal, esto está mal, ¿qué onda? Ok, no hay una discarpancia, por favor déjame pasar, no, detener, detener, por favor, adiós, que está pasando, ni pedo, ni pedo si es la vida de caprichosa, vamos, vamos, ni pedo, ni pedo si es la vida de caprichosa, a veces bella, a veces dolorosa, sus papeles por favor, ay este vato, dame tu pinche, todos necesitan un pasaporte, dame tu pasaporte wey, que pedo, donde está su pasaporte? Me lo han quitado, ay, sabes que, ni pedo wey, no te puedo dejar, sin pasaporte no te puedo dejar pasar, perdón, pero, no, ok, de aquí no me muevo, perdón, pues me niego, ok, es mejor que no me toquéis, oh, atacaré con un tiro salvaje, mátala la verga, oh, le dieron un, oh, que mal, que onda wey, que pedo con los astros, oh, oh, eso sí, eso, eso fue loco, papeles por favor, cuál es el motivo de ese viaje, o sea, ok, destino, eh, ok, tránsito, pienso quedarme 14 días, ay, por Dios, 14 días para nomás pasar, qué onda, qué onda, qué onda, es un documento caducado, no he podido venir antes, ni pedo, ni pedo, si es la vida, ni pedo, si es la vida, si, si no vienes a la hora, no vienes a la hora, no vienes a la hora, ay, Dios mío, este juego está loco, eh, y, y me, y me da miedo equivocarme, porque ya me dieron un papel a la mediocridad, turismo, duración y sustancia, me quedaré un mes, ok, a ver, esto está correcto, ok, eres mujer, si eres mujer, te pareces a la de la foto, eh, estoy, estoy, estoy empezando a mejorar en este juego, eh, uy, pero, lo más probable es que estoy hablando muy pronto, y me voy a equivocar en cualquier momento, yo sé que me voy a equivocar en cualquier momento, y me da miedo, eh, 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 qué es eso, papeles, por favor, eh, maestros, agentes, están listos, mañana empezamos todo, dejes pasar, ok, esto supone que va a ser algo así, ok, siguiente, ok, ok, papeles, por favor, ¿cuál es el motivo de su viaje?, quiero visitar a unos amigos, lociones de sustancia, estaré aquí unas pocas semanas, ok, perfecto, unas pocas semanas es un mes, yo creo, si, el de la foto eres tú, ok, a ver, es que no entiendo qué me acaba de dar, este chavo, me da miedo equivocarme, eres hombre, si eres hombre, y, ay, eres turismo, ok, está bueno, ya te dejo pasar, bye, vete, vete, no me aconsejo, ok, a ver, espérate, venga, el siguiente, ay, no, ¿por qué?, ciudad de expedición, ay, Dios, quiero trabajar, ok, esto, Mickey, al, no sé qué chingador, ok, Mickey, 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 ok, a ver, espérate, espérate, ok, bueno, esto lo voy a dejar aquí a un lado, y esto también, ok, este no tiene sanción, ¿verdad?, sin sanción, no, no puede ser, puede ser, a ver, ok, esto está bien, primero, 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 no me chinguen, porque esto caduca, a ver, a ver, a ver, a ver, datos, ok, trabajo, viene de trabajo, ok, se llama, campo, no, ok, creo que esto está bien, entonces, ok, no quiero equivocarme, no, no me quiero equivocar, me estreso todo, no, me estreso todo, ay, la fotografía, no, en serio, en serio, ok, ya, la siguiente me chingan, ok, tengo un paso, me quedo un par de semanas, a ver, espérate, primero voy a, voy a poner esto aquí, para, ok, ok, aquí está, ok, ok, ya está, Josefina, Josefina, ¿qué dijo que venía a hacer?, me quedo un par de semanas, vengo de paso, ok, transito, un par de semanas, ok, ok, también no me chinguen, la fecha, está bien, ok, la foto, si se parece a la de la foto, es mujer, ok, a ver, esto está mal, qué pedo, qué pedo, no, hay dos números diferentes, no sé qué decir, pues ni pedo, ni pedo, si no sabes qué decir, te chingo, qué está pasando, pues te detengo, puta, ok, aquí en Astroska tenemos tolerancia, mi, Kali, Saratov, ok, ok, me gusta este país, eh, qué pedo, qué pedo, documentos, eres de este país, permiso de entrada para los extranjeros, eh, qué pedo, qué pedo, ¿dónde está?, permiso de entrada, ¿dónde está?, perdón, aquí tiene, eh, puta, agua, aguas, 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 aguas con eso, porque este juego, te hace, tó, qué pedo, a ver, esto, esto, es que esto, 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 esto es tan sospechoso, a ver, Unión Federal, a ver, hay que decirles esto, a las seis de la mañana, ok, brilliant rap, ok, para siempre, ¿Cuál es? Me quedé, perdón, aquí tiene, ¿Cuál es el menú de este país? Ok, esto está bien, sexo femenino, ok, Luca, no sé qué, ok, te voy a dejar pasar, amiga mía, porque parece ser que tú eres buena hombre, pórtese bien. Ok, esto, esto, uff, mi Dios mío, por favor, no más tengo frío, por favor, cinco puntos, no, Dios, vale, fácil, se va a morir, se va a morir, se va a morir, si yo. ¿Qué tal si amo esto y esto y no les doy de comer? Y me quedo con cinco morladas y luego me va a decir hambre, pero luego me va a decir frío. Ay, ¿qué hago? Bueno, voy a hacer eso, voy a hacer eso, la verdad, es que prefiero ya en el siguiente que coman. Hoy, hoy no comen, ni pedo, hoy no comen, hoy no comen. No, bueno, en el ministerio de mis acciones. Se sustrajo un número reducido de artículos, el espionaje interno al creería de descubierto de la ciudad, ok, ok. Ya está, ok, presionó TAT, 3 de diciembre de 1982, ok, ¿cuál es TAT? Creo que ya sé cuál es TAT, sí, ya sé cuál es TAT. Ok, 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 a ver, gobierno de Astroscalentra, perdón, de personal no autorizado de las oficinas de Jimena, puede haber comprometido la oficina de los... Sí, o sea, ¿me tienen que dar un sello oficial? Ok, ok. Verifique la habilidad de los sellos incluidos en los documentos requeridos. Condeje los sellos sospechosos o de haber encontrado en los documentos, ok. Ok, espérate, ok. Sellos, eso significa que documentos, permiso, sellos, ok. Pero, ¿dónde están los sellos? Autorización. Ok, esto es, son los sellos, ¿no? Sellos válidos, ok. Oh, esto ya me está poniendo... Eh, ahora sí, ahora sí se está poniendo buen el juego. Ahora sí, y yo ya no he podido... O sea, yo de aquí ya no sé qué onda. Entonces... Ay, ya me está picando la mano, me está picando la mano, me está picando todo. Ok, papeles, por favor. Ok, motivo de su viaje, vengo a hacer turismo. Eh, ¿qué pedo? Pienso quedarme... Esto aquí hay un sello. A ver, o yo soy demasiado... 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 Paranoico. No, no, de aquí debe de haber un sello, a mí no me chinguen. Ok, bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Va. Ok. ¿Tú no eres el Mitarli Saratop? No, no, de suerte, bueno que no eres. ¿Cuánto me dijiste que te ibas a quedar, amigo mío? Catorce días, ok. Ya, rápido, 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 porque estoy perdiendo demasiado tiempo contigo. Ore, ok, ¿eres hombre? ¿Eres de Ahara? Ok. Oye, espérate, mapa de la zona. Este... ¿Eres de Emporia? Emporia, existe ese... Ahara, ok, está bueno. Eso significa que puedes pasar, amigo mío. No te preocupes. Turismo, ok. Eh, buen visado, bien. Ok, vete, 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 vete. Corre, 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 por ti sí bien, por ti sí bien. No, 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 no. ¿Qué sigue, qué sigue, qué sigue? ¡Oh, no! ¡Por Dios! ¿Por qué? Permiso de entrada falsificado. Pero me fi... ¿En qué me tengo que fijar? Vengo a trabajar. Me quedaré un año. No, no. Este era... Ay, permiso. Rayos. Este era el que me faltaba. Ah, qué tonto. Chingado. Ni pedo, ni pedo. Ok. A ver. Amiga mía, tu documento ha caducado. No he podido venir antes. Me vale madre. Me vale madre. Tengo un mal día. Todos me quieren hacer cosas feas. Ay. A ver. Bueno, lo que hace. El que sigue, el que sigue, el que sigue. No, mames. Sus papeles, por favor. Ok. Tú eres... ¿Cómo te llamas? Bueno, duración de sustancia. Me he quedado dicho semana. ¡Ay, qué pedo! Ah, mira. Permiso. Turismo. Ok, turismo. Ok. Ok. Vamos a ver. Datos. Ok. Te parece el de la foto. A mí no me chingues. Ok. A ver, espérate. Quítate. Ok. El de este es mujer. Ok, es mujer. Vale. Turismo. Me dijo que si va a quedar. ¿Cuánto? Dos. Ocho semanas. Ocho meses. Ok. Turismo. Ay, tú. Este juego me está poniendo nervioso. Ok. A ver. Los sellos. Los sellos son adecuados. Ok. A ver. Sello. 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 Carita. Documentos. Normas básicas. Eh. Documentos. Eh. Permiso de entrada. Tengo nada. Permiso de entrada. Ok. El sello es de acuerdo. Eh. ¿Qué pedo con el sello? ¿Qué pedo con el sello? No tengo ni idea de qué me está diciendo. ¡De caer, puta! Casi caigo. Casi caigo. Pero no. Casi caigo. Pero no. Sus trampas. Aunque me tarde más. Pero bueno. ¿Qué dice? Buenos días. ¿Has detenido a cinco personas? Sí, sí. Ya no me regañes. Ok. No está tan mal. Ok. Genial. Eso no es suficiente. Ok. Sí, ya lo sé. No me regañes, por favor. Mi mujer está enferma. Los vecinos no me dejan. De extener. Ok. Eso se da. No me compro la medicina. O sea, te daré esto al resto de la próxima vez. ¿Qué pedo? Si detuviste más gente, esto será más fácil. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No chingues! ¿Qué pedo? Sus papeles, por favor. Ok. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Hasta que vine de paso. Ok. Tránsito. Vine de paso. Se quedará dos días. Ok. Perfecto. Vamos a checar esto. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Ok. Ok. ¿Qué pedo con tu pelo? A ver. No, no, no. A ver. A ver. Esto está bien. El nombre está bien. Ok. ¿Qué pedo con el nombre, eh? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con el nombre? A mí no me chingues. O el nombre no coincide. Tengo varios nombres. ¡Ah, mames! ¿Cómo que tienes varios nombres? A mí no me estés. No me estés. Dice. No te voy a cargarías. Porque te puedo. Te puedo. Chingar. Ok. Estamos bien. Sí. Te pareces. Eres tú. Chingada madre. Te quería detener. Te quería detener. Ok. Eres mujer. A ver si parece a merequeros no sé qué. A ver. Obristán. A ver. Rápido, rápido, rápido. A ver. Eres de obristán. Mapa de la zona. Obristán, obristán, obristán. Ok. Merequere no sé qué. Chingados. Ok. Sí está bien. Ok. M me da no sé qué. Ok. Este parece un sello válido. Mapa de la zona. Normas básicas. No. Este juego. Este juego. Este juego. Me está. Me está. Me está haciendo que me altere la paciencia. No. No. Ok. Ya. Ya. Ok. Aprobado. Aprobado. Pase. 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 Rápido. 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 Por favor. Que no me pongan en sanción. Por favor. Que bien. Ok. Papeles por favor. Ok. Eh. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok. Ok. Requería pasaporte. Los momentos. Ok. Los extranjeros. ¿Qué pedo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sabía que era necesario. Ni pedo. Si es la vida de caprichosa. A veces bella. A veces dolorosa. Adiós. Vete mucho a la bird. Vamos. El que sigue amigo mío. El que sigue. Ok. A ver. Sus papeles por favor. Eh. ¿Qué pedo? Ahora resulta que... No. 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 Hombre. A ver. Pasaporte. Amiga mía. Pasaporte. Ok. Necesito pasaporte. ¿Qué es un pasaporte? No. Menos chingues. No. Menos chingues. No. Menos chingues. Menos chingues. Adiós. Vete mucho a la bird. Por favor. La que sigue. El que sigue. Ay. Es bien tarde. Y me tengo que ir a la facultad. Sus papeles por favor. Ok. Tú eres de Astroska. Ok. Pesas 53 kilos. Ok. Ok. Este. La fecha de nacimiento es adecuada. Es mujer. Sí. Está bien. El nombre. Emma no sé qué chingados. Ok. Mira la no sé qué. Ok. Está bueno. Sexo masculino. Ok. Femenino. Ok. Parece que todo está en orden. Por favor. Pase mira mía. Porque no tengo tiempo que perder. Ok. Ok. No. Aquí está. Vamos. 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 Siento que algo hice mal. Siento que algo hice mal. No. Por favor. Por favor. No. Sabía. Lo sabía. Ciudad de expedición. Sus papeles por favor. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Ok. Leer rápido. Volver al mensajero. Me voy a dar la entrada al primer agente. El segundo llegará a tres días. No cometa el mismo error. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? No. No. Es que. No lo sé. Yo no sé. Es que no sé. ¿De qué estás hablando? No. Le di medicamentos a mi hijo. Que no chingue. ¿Qué? Oh. Oh. Esto me gusta. Esto me gusta. ¿Y quién es ese? No sé. ¿Y ese ahorro? No sé. Ok. Gané mucho dinero. No sé por qué. Pero bueno. Ok. Creo que vamos a dejar el video hasta aquí. Porque. Ya es bien tarde. Ya es bien tarde. Me quedé en el día. 12. Esto. No sé realmente. ¿Qué está pasando? Y. Ya me confundí. Pero bueno. Vamos a ver el siguiente capítulo de Papers. ¿Qué pasará? No lo sé. Ya estoy un poco confundido. ¿Qué está pasando en Atroska? ¿Hay algo más? ¿Hay una mafia secreta? No soy solo un agente de aduanas. ¿Qué está pasando? Entonces. Nos vemos en el siguiente capítulo de Papers, please. Oh. Qué raro. Qué raro. Ok. Bueno. Bye. Qué raro. Ya no le quiero seguir. O sea. Ya todo lo quiero grabar. Pero me voy a meter en problemas. Por Dios. Este juego es difícil. Es muy difícil. Entonces. Bye. 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 Bye.